Confirmó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berube, que fueron detenidos integrantes del cárter Jalisco Nueva Generación en el municipio de Zapopan. El funcionario estatal mencionó que se prestó el apoyo a las fuerzas federales para resguardar las inmediaciones del inmueble en la privada Bugambilias, el cruce con Jardín, en la colonia La Palmira, donde fueron detenidos dos hombres, conocidos como Jorge N. alias El Tío y Marco N. alias El Tacua. Según la información, son señalados como operadores del tráfico de armas y drogas de esta agrupación delictiva que está bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Zapo, líder de la célula delictiva que controla Puerto Vallarta. La Fiscalía Especial en materia de delincuencia organizada lleva sus propias investigaciones, llevan una agenda de trabajo, tanto en Jalisco como en los otros estados de la República, y lo que tenemos aquí en la entidad es un esquema o un protocolo de monitoreo y prevención. En qué sentido, al momento que se van a llevar a cabo estas acciones, nos ponemos en comunicación y en contacto con las autoridades federales representadas aquí en la entidad con la finalidad de activar un código preventivo. Desde el momento que se tuvo conocimiento de que se iba a llevar a cabo la operación, se activó el código preventivo. ¿Con qué finalidad? Tener mayor monitoreo, tener un segundo o tercer círculo de seguridad, así como cubrir distintas zonas estratégicas para evitar repercusiones. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.